En mi capítulo anterior te presenté lo que fue mi retorno a Chile luego de unas merecedas vacaciones en mi país natal Venezuela si aún no has visto este capítulo te invito a que lo veas ya que llegamos en la época de verano y nos vemos directo a las playas chilenas y recuerda si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas Hola amigos como están para los que no me conocen mi nombre es Sol Márquez y este es mi canal hoy estamos viajando con una amiga muy querida una colega por allá Hola por aquí bueno ya conocen a Jay hoy vamos estamos viajando en Chile si volvimos a Chile y estamos viajando aprovechando el verano vamos a a Linares específicamente al embalse de Ancoa ya lo van a conocer es una belleza natural que está aquí en Chile espero les guste y como siempre los invito a que si no se ha suscrito se suscriba a Viajando con Sol Nuestro destino de hoy es aproximadamente a 350 kilómetros saliendo desde la ciudad de Santiago de Chile como saben Chile es un país largo el país más largo del mundo y en esta oportunidad nos estamos dirigiendo hacia el sur y nos vamos a hacer una pequeña parada técnica ir al baño poner benzina etcétera todavía nos quedan como dos horas y media de vía queda aproximadamente desde Santiago a Linares son como cuatro horas esto tomando en cuenta que no haya tanta afluencia en el caso de nosotros si hay bastante tráfico a pesar de que estamos de vacaciones pero sabemos que hay muchísimas personas saliendo de Santiago hacia otras regiones así que les seguiré contando como está la vida bueno les comento que salimos de Santiago aproximadamente entre las cinco y media seis de la tarde el sol nos sigue acompañando ya que todavía estamos en verano el sol se oculta entre las nueve nueve y media de la noche así que vamos a tener bastante visibilidad del día todavía el sol nos va a acompañar porque nuestro camino y nuestro trayecto es aproximadamente de cuatro horas desde Santiago a Linares que es donde vamos a la región del Maule para los que no me entienden región acá en Chile se la llama región a los estados y el Maule pertenece a la séptima región de acá de Chile bueno llegamos de noche ya estamos entrando a lo que es Linares nos tardamos un poco más de cuatro horas hicimos como tres paradas aproximadamente este andamos con un grupo de amigos y vamos directo a buscar las cabañas vamos a para hospedarnos para descansar para instalarnos para mañana pararnos bien tempranito e irnos a lo que son las piscinas naturales de las que tanto les hablo muy buenos días viajeros esta vez estamos en Linares Linares una de las regiones de acá de Chile como es en un estado que queda como a cuatro horas aproximadamente depende del taco de la cola desde Santiago ¿qué vinimos a hacer acá? bueno vinimos a visitar un embalse muy famoso del cual vinimos el año pasado pero no lo documenté que se llama el embalse de Ancoba van a ver esas aguas cristalinas en este momento nos encontramos unas lindas cabañas espero que las vean son unas lindas cabañas donde la mayoría de estas tienen tres habitaciones un baño y tiene todos los utensilios de cocina les voy a dejar el dato por acá por si acaso les interesa porque están muy buenas están económicas están lindas y están muy céntricas y sobre todo muy cerca del embalse que vamos a visitar hoy día bueno les cuento que desde donde nos estamos hospedando desde las cabañas hasta acá son como entre 15 y 20 minutos aproximadamente ya estamos entrando como tal a lo que es donde están ubicadas las piscinas y estamos buscando dónde estacionar hola ¿dónde estamos? en la piscina de Ancoa bueno viajeros y por fin les puedo presentar esta belleza natural que está ubicada acá en la región del Maule específicamente en Linares y se les denomina las piscinas naturales de Ancoa y como siempre lo digo para mí cada lugar o cada país tiene lo suyo para mí el embalse natural de Linares de Ancoa es único sus colores naturales y hay para todos los gustos hay lugares donde el pozo es muy profundo pero también hay lugares donde te puedes bañar tranquilamente y oficialmente podemos decir que estamos en Linares de Ancoa miren esta maravilla natural un detalle super importante es que les comento que el agua es fría, es templada Pero en horarios de verano A partir de las 2 de la tarde en adelante El agua empieza a climatizarse Un poco más, un poco más tibia Así que te puedes bañar tranquilamente Por supuesto Bueno y por supuesto nos dimos un súper chapuzón Aquí en el embalse de Ancoa Se los recomiendo Estamos en plena temporada de verano Como pueden ver está muchísima gente Full full gente Así que les recomiendo tomar medidas No hay nada donde comprar nada Tampoco es que tienes que pagar para entrar a este embalse Se les recomiendo traer su cava Su cooler, sus bebidas Todo lo que necesiten Comida Pero son muy muy ricos Recordemos que acá en Chile la temporada de verano Es desde diciembre Hasta finales mediados de marzo aproximadamente Pero súper recomendado Bueno en lo particular les puedo comentar Que a mí este lugar me fascina Es la segunda vez que venimos La primera vez no lo documenté Esta vez quise compartirlo con ustedes Para que si usted está en Chile O llega a venir a Chile Visite este lugar en la temporada de verano La primera vez que nosotros vinimos Vinimos finales de noviembre Comenzando diciembre Que era finalizando la primavera El agua estaba un poco más templada Pero el lugar estaba un poco más solo Sin embargo pasaba lo mismo Que a partir de las 2, 3, 4 de la tarde El agua calentaba un poco más Así que para mí Estas piscinas naturales son súper recomendadas ¡Gracias! 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 Acá pasamos un rato agradable Pasamos todo el día Y luego nos fuimos a la cabaña A hacer parrilla A asignar A compartir entre amigos Te invito a que me dejes tu opinión En los comentarios Y que si te gustó este contenido Me apoyes con tu like Y si aún no te has suscrito a mi canal Te suscribas Arroba Viajando con Sol Y desde ya te adelanto Que estaré compartiendo En mi próximo capítulo Un lugar maravilloso Que visité en Santiago de Chile No te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!